muy buenas ciudadanos hoy vamos a tener no uno sino dos inside startizen ya que bueno la semana pasada no lo pude hacer así que pues no le voy a dar más vueltas chicos como siempre es y será bienvenidos a el hangar bueno chicos vamos a empezar a hablar de ríos así es por fin incluyen ríos dentro de startizen y bueno la cuestión es que ellos ya empezaron más o menos hace un año pues no sé si recordáis a enseñar algunas cositas que básicamente era bueno una prueba técnica después de este año de desarrollo pruebas y bueno con la gestión de recursos que han podido tienen lo que ya podría ser algo más o menos estable lo cual no es que esté perfecto porque de hecho lo tenían preparado para la 316 pero no pudieron porque bueno evidentemente le faltaba un repaso o dos o tres ya sabéis cómo funciona esto y ahora mismo está planteado que para la 317 es la próxima que era falta ya relativamente poco salga en microtech tengamos ya los primeros ríos para empezar en toda esta tecnología han tenido que refactorizar retocar o bueno ya sabéis arreglar el propio sistema de repartidor de objetos a través del planeta para que propósito para controlarlo mejor para que haya mejor rendimiento y para que en definitiva bueno pues pueden hacer lo que ellos quieren que haga y no con lo que haga el programa lo que le parezca él no de las pruebas de esto es que quieren incremento han incrementado la cantidad de objetos que se pueden encontrar alrededor de los ríos pero no incrementando todos los objetos que hay en el planeta esto básicamente se traduce en que hay más vegetación alrededor de un río tal y como podéis ver en pantalla para la 317 se planea bueno que podamos andar siempre que tengamos el casco puesto claro que tenemos oxígeno pues podemos andar dentro de un río y de los océanos de la misma manera también se podrá pilotar con cualquier tipo de vehículo gravitatorio por encima del agua por cierto las animaciones que hemos visto antes evidentemente no son las que se van a poner no vamos a andar como si no hubiera como si fuera aire además como habéis visto justo la imagen anterior habrá zonas de recolección y cositas que se porque crecen alrededor de los ríos el apartado gráfico por supuesto y como ya sabéis tiene una especial atención en estas dicen y bueno pues como podéis ver en pantalla es espectacular vamos a tener unos bugs preciosos en cuanto a lo que son los mares bueno pues están trabajando en ello todavía no les ha dado tiempo así que bueno pues en principio estará aquello un poco vacío feo y tal qué es lo que espera en el futuro bueno pues cosas como dejar algo que flote por el río y dejar que avance mejorar y cambiar los diferentes tipos de flora flora iba a decir fauna de flora que encontraremos por el río que cambiará también dependiendo de la estación del año y por último la información que nos han dado es bueno pues básicamente se tardan unos pocos clics en hacer un río pero claro hay que hacer varios cientos quizás de ríos en un planeta entonces bueno mejor tienen que automatizar lo todo y darle dedicarle un poquito más de amor por último bueno pues estos ríos no tienen una marca en el mapa así que tendréis que salir a explorar pasamos a la segunda parte del primer inside star citizen que básicamente hablamos de la reputación y que hay que hablar de la reputación que ya está más o menos aplicada pero pues que la como de costumbre y la quieren mejorar actualmente el sistema de reputación es bastante estático lo que implica que básicamente no puede ser súper colega de los sabe de los malos o súper enemigo de los buenos y andas dentro de un margen bastante ajustado además pasan cosas como lo que acabáis de ver hace un segundo que es que sin querer disparas una bala y de repente todo el mundo quiere matarte vaya a muerte como si fuera esto un sol bueno pues los cambios que quieren aplicar giran alrededor de lo que sería cualquier sistema de reputación en un juego en un rpg normal cuanto más bueno seas con una facción pues esta facción se comportará mejor contigo desde no asesinarte en cuanto te vea hasta directa e incluso protegerte esto significa que si tú juegas por ejemplo como un pirata bueno o juegas con los 90 y llegaría un momento en que los propios intel te cubrirían las espaldas te ayudarían de la misma manera que si te dedicas a atacar a la gente por ahí pues a lo mejor gasto en security directamente iría a por ti en cuanto al tema de que dispara si de repente va todo el mundo por ti y bueno pues las facciones que sean amigas tuyas te darán un margen no significa que puedas andar disparando tus colegas pero bueno serán un poco más laxos en ese aspecto en cuanto a los parches bueno en el 3 17 van a meter cosas pero a nosotros no nos importa lo más mínimo porque no se va a notar van a ser cosas pensadas para los propios desarrolladores así que bueno pues tendremos que esperar a la 3 18 para ver algo real por último evidentemente todo esto se aplicará buenos a seno thread a estos últimos eventos no que han estado organizando para básicamente estar en realmente en el lado que tienes que estar y no ser sencillamente un troll que está ahí las acciones tengan un reflejo real y en cuanto a las misiones bueno pues también se aplicará evidentemente a misiones y con esto hemos terminado el primer inside star citizen pasamos rápidamente el segundo que no os quiero tener aquí más tiempo del necesario vamos allá empezamos el segundo inside de star citizen hablando de la de la serie hull pero no exactamente de ellas también vamos a hablar de lo que es el transporte porque actualmente el transporte de mercancía se resume en ir a una terminal darle a comprar de repente todo se llena y está listo a la magic bueno pues la realidad es que ahora va a cambiar vamos a tener que o sea todo este proceso va a ser un proceso físico real y bueno pues tener naves que tenga la carga fuera va a facilitar algunas cosas así que a magia de repente necesitáis otra nave a comprar hablamos un poco de la serie hull que si no las conocéis bueno pues estos son sus conceptos la serie hull son las naves de transporte de mercancía dedicadas o es la nave además diseñada desde hace muchísimos años preparada únicamente para eso desde la más pequeña a la más grande evidentemente la más grande lleva más carga y llegará más lejos y la más pequeña estará pensada para bueno pues ir del punto al punto b en distancias relativamente cortas aquí en la hull a que es esta que tenemos en pantalla que es la que va a sacar ahora bueno pues es esta primera la nave starter no de la mercancía pensada para de la manera más rápida posible bueno pues cargar y descargar todo tipo de productos ajustándonos estrictamente a números es la mejor nave de para empezar a hacer carga en cuanto a tamaño y cantidad de carga la hula tiene una ventaja evidente con respecto a sus hermanas más grandes y es que bueno es capaz de no sólo de volar dentro de un planeta con relativa facilidad sino que además puede aterrizar con la totalidad de la carga cosa que no todas pueden hacer en cuanto a su interior bueno pues tenemos un interior bastante clásico de misks aquí todos los que tengáis una una nave de esta marca podríais reconocer el estilo y la calidad de los materiales de esta marca valga la marca de hecho marca marca en cualquier caso la nave es bastante compacta aquí tenemos la sección principal donde estarán la mayoría de los componentes y también el acceso al exterior mediante una escalera desplegable que bueno sellará la parte de atrás a la medida que salimos para que por si hubiera alguien ahí no salga despedido el espacio exterior la siguiente sala nuestra zona de habitabilidad con cama y la cocina básica y por último un váter ducha espacial que no puede faltar por favor por último y evidentemente va a salir primero la nave antes que la actualización en la mecánica de carga y descarga así que podremos disfrutar de ella pero no al 100% por decirlo de alguna manera en cualquier caso hacer la hula es la puerta antecesora para la hula c la cual bueno pues que haciendo estas pruebas han podido arreglar los problemas que tenían y la tendremos más pronto que tarde pasamos a la segunda y última parte de este segundo y último inside star citizen en el cual vamos a hablar de un sprint report de localizaciones para empezar y abriendo esta sección nubes nubes en harston están viendo mediante programa houdini cómo queda cómo mejorarlas cómo hacerlas mejor y sobre todo mirar estas siguientes imágenes que están por venir porque bueno están haciendo unas pruebas que son espectaculares yo a mí me encanta me encanta porque me parece que es el toque que necesitaba estar si dicen ya estoy viendo mi gran mi tarjeta gráfica chilla de y de dolor pero me encanta en cualquier caso para 317 ya dice que probablemente no está claro que no pero bueno están trabajando en ello y ya está no bien no como siempre pero bien y seguimos en harston vamos a ver maria pure heart que básicamente es el hospital de harston este hará su entrada en la 3.17 y bueno pues tiene 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 su atractivo la verdad es que los diseños de harston la fuerza de la arquitectura de harston está por supuesto implementada en este hospital y bueno pues tiene esa contrapartida no de la bondad del hospital no esa naturaleza que tiene para curar y ayudar versus no esa dureza y esa forma estricta del diseño de las estructuras de harston y así señores es como se adorna una introducción cuando hay que decir están metiendo el hospital al para 317 siguiente pasamos ahora a hablar de el sistema piros apairo bueno básicamente están sin dejar ellos ya sabéis que funcionan siempre así ellos no están dejando nada al azar qué significa esto bueno pues que cada uno de estos cuadros que estáis viendo bueno pues son las representaciones de algunas de las zonas que en las que vamos a volar a hacer misiones hacer y sencillamente están trabajando para que quede lo mejor posible para que la experiencia sea muy buena para que tengamos por ejemplo cuadros como este o escenas como esta en la que hay una contraposición entre el azul del planeta y el rojo no de la estrella también dentro de los planetas cómo quedarían este estas nubes la iluminación etcétera bueno pues están haciendo pruebas de cómo va a quedar y cómo va a ser todo esto y por supuesto que pasa el visto bueno de chris roberts lo que tenemos en pantalla ahora mismo son una serie de checkpoints no lugares de interés que encontraremos a través de el espacio y quizás cerca de algunas nubes de gas bueno que están está en fase white box y como podéis ver es una estructura enorme más que nada porque la venga al que hay en medio que solamente está ahí para que veamos la escala se sabe lo grande que es una venga bueno pues os podéis imaginar lo grande que son estas estructuras básicamente dará esa diferencia radical no a lo que viene a ser navegar por el espacio de estantón a navegar por los espacios o el espacio de airo y seguimos avanzando y lo que tenemos en pantalla ahora mismo vienen a ser yucas yucas espaciales bueno pues están trabajando en diferentes tipos de vegetación y aquí tenemos pues diferentes tamaños de árboles pues perfecto estos los voy a pasar más o menos rápido porque qué más os cuento ya veis como veis pues hacen pruebas en diferentes biomas colocándolos de diferentes maneras con diferentes tonos de iluminación y pasamos a la siguiente que viene a ser bueno pues los diferentes zonas y hábitats que vamos a encontrar en algunas de las estaciones y bueno el cuadro no el cuadro que nos vamos a encontrar cuando lleguemos allí qué tipo de tienda hay cómo se organizan cuál es la limpieza la calidad del ambiente los trabajadores que están haciendo que no están haciendo bueno básicamente todo toda esa sensación de estar allí en pairo en piro en este sistema que está ligeramente abandonado pero no del todo en el que bueno la gente subsiste y sobrevive como buenamente puede también bueno evidentemente a través de la piratería y la y la gente honrada aguantando la piratería así que bueno pues como podéis ver están haciendo este está trabajando el equipo de montreal especialmente en todas estas cosas y en estos pequeños detalles que bueno que al final son los que visten y dan la diferencia a una zona con respecto a otra y pasamos a la última sección donde estamos viendo cómo trabajan en las diferentes piezas que encontraremos bueno pues las zonas habitadas no de pairo los asentamientos de los exploradores y los habitantes de pairo tendrán diferentes cosas como diferentes tipos de iluminación que tenemos aquí se colocarán y se decorarán de diferentes maneras como estamos viendo ahora mismo tendrá ese aire bueno así como muy star wars no casualmente no muy de tipo tatuín pero bueno ahí están trabajando en ello por supuesto también maneras de subsistir como estas invernaderos en los que se ven el proyecto de los trabajadores no preparando y cuidando así como también zonas totalmente destruidas que darán pie doy por hecho que dan pie a misiones exploración descubrimiento de cajas escondidas y todo ese tipo de cosas y bueno quizás en un futuro no pues también enemigos caminando por ahí y con esto damas y caballeros hemos terminado los inside stars dicen como de costumbre espero que os haya gustado si ha sido si ya sabéis like comentario y suscribiros si no estáis suscritos y chicos me disculpo por no haber dado señales de vida en la semana pasada tengo ahí colgando por hacer los informes mensuales a ver si les meto mano estos días y os traigo por eso información fresquita a ver cómo avanza este nuestro proyecto chicos ha estado con vosotros el ciudadano anubis nos vemos en el universo chao chau 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 chau